Hola, buen día para todos. El día de hoy vamos a trabajar en clase de ciencias sociales, las civilizaciones prehispánicas. Los pueblos precolombinos o prehispánicos se denominan así porque son las organizaciones sociales, culturales, políticas y económicas que se dieron en el territorio americano antes de la llegada de Cristóbal Colón en el año 1492. Dentro de estos pueblos prehispánicos podemos identificar tres que fueron los más grandes y los más desarrollados para el momento en el continente americano. Uno de ellos son los los cuales ocupaban el altiplano del Perú. Se caracterizaban por su agricultura basada en alimentos como las papas, maíz, la calabaza, tomate y el cacahuete. Tenían una religión politeísta, adoraban al sol que lo denominaban viracocha y también se caracterizaron por la construcción de una amplia red de caminos. En segundo lugar encontramos a los aztecas ubicados en la meseta de México actual. Dentro de su agricultura podíamos encontrar maíz, tomate, vainilla, cacao y aguacates. Sin embargo, a pesar de su alto desarrollo tecnológico y agrícola no conocían la rueda. Entre su religión también tenían una religión politeísta, dioses del sol, la guerra y la lluvia. Y por último los mayas que se ubicaban en la península del Yucatán, también en el actual México. Dentro de su agricultura encontramos alimentos destacados como el maíz y la patata o papas. Se caracterizan también mundialmente por los grandes templos que construyeron y por los amplios desarrollos que tuvieron en el campo de la ciencia, la matemática y la astronomía. Las civilizaciones originarias de América. En este mapa podemos ubicar visualmente más o menos donde se encontraban algunas de las otras culturas prehispánicas que habitaron el continente americano antes de la invasión de los españoles y los portugueses. Podemos ver cómo hacia la zona de Norteamérica encontramos comunidades como los apaches, los yumas, los dakotas. Hacia Centroamérica los pueblos toltecas, aparte los aztecas y los mayas, tenemos los arabacos y los quiches o los caribes en la región del mar caribe. Hacia la región de Suramérica, aparte de la civilización de los incas, podemos encontrar la de los caribes, los chipchas, los tupí guaraníes y los tupíes. Los mayas. Geográficamente habitaron Centroamérica dividido en tres zonas. La zona norte, en la península de Yucatán, donde alcanzaron su mayor esplendor. La central fue el lugar del primer asentamiento y el sur, sitio de la última migración. Dentro de su historia podemos identificar tres etapas. Preclásico, del 3000 al 300 a.C., donde se desarrolló la agricultura y observación astronómica. El periodo clásico del 300 a.C. al 950 d.C., que se caracterizó por el desarrollo científico y urbanístico. En unos centros urbanos que se denominaron Tikal, Oaxactun y Copán. Un tercer periodo posclásico del 987 al 1300 d.C. es un mayor esplendor científico y cultural, donde en sus centros urbanos Chichen Itza, Uxmal y Mayapán I se desarrollaron los principales aportes. La organización social se dividía en cuatro sectores. Sacerdotes, que tenían el poder político y religioso. La nobleza, jefes políticos regionales y altos funcionarios. Hombres libres, mercaderes, artesanos y campesinos, esclavos, prisioneros de guerra o castigados. Dentro de sus aportes a la cultura encontramos el arte y la cultura. Arquitectura, cerámica, textiles y escultura. Y por otra parte, la ciencia. Inmensos aportes en el campo de la escritura, la astronomía y la matemática. Los aztecas habitaron y denominaron la región entre el Istmo de Tehuantepec, en el norte de Guatemala, al sur. Zona de contrastes de regiones áridas y fértiles. Allí se desarrolló la agricultura y usaron sistemas de riego. Su historia, que se centra principalmente desde el siglo XIV, comienza con un dominio azteca hasta mediados del siglo XV, en lo que se denominó la Confederación Azteca. Con una organización política conocida como el Calpulli, unidad básica de grupos de familia, varios calpullis forman un calpulec y varios calpulec forman un tecutli o provincia. Dentro de la organización social está el emperador, la nobleza, poles, familia imperial, príncipes, sacerdotes, jefes militares y de calpullis. Mercaderes, que se conocen como poxtecas, campesinos y artesanos, más igual. Al margen, ciervos, esclavos y mayegue, que vendría a ser la clase baja. Dentro de la cultura encontramos religión, arte y ciencia, destacándose la religión por ser politeísta, quetzacoal, dios principal de la sabiduría, tlaloc, de la lluvia y huitzilopochtli, del sol y la guerra. Dentro del arte se caracterizaron por la escultura, la arquitectura y el arte emplumado. En la ciencia hicieron avances y desarrollos en relación al calendario, la escritura jeroglífica y las matemáticas. Los incas habitaron los Andes centrales suramericanos en tres regiones, la región costera, las tierras altas y la región montañosa, en donde desarrollaron agricultura, cultivo de productos como el maíz en terrazas de cultivo y la ganadería de las llamas, la alpaca y la veicoña. Su historia, a partir del siglo XII, se inicia la organización del pueblo inca y podemos establecer que entre el año 1438 y 1527 se puede hablar del imperio inca. En 1527 a 1533 guerra entre Huascar y Atahualpa por el trono y en 1532 llegarían los españoles y se daría la desintegración del imperio. La organización social de los incas se caracterizaba por el zapay, inca, máxima autoridad, la alta nobleza, que es la familia del inca, baja nobleza, sacerdotes y funcionarios y puric, pueblo, artesanos y agricultura y agricultores. Por último encontramos los yanaconas, que serían los esclavos. Dentro de la organización política encontramos zapay inca, gobierna el imperio, dividido en cuatro suyus o provincias, reunión de varias sayas, saya, reunión de varios ailus o ayyus y ayyú, unidad básica, reunión de varias familias. Aquí podemos ver imágenes que hacen relación a los centros urbanos o a las ciudades que tenían estas civilizaciones prehispánicas.